en gallego, además han sido traducidos a diferentes idiomas, asimismo de numerosos artículos en revistas académicas. De este modo, damos paso, puede iniciar su exposición, Dr. Bar. Buenas tardes desde Santiago de Compostela, buenos días en Lima, a todos los que estáis siguiendo este magnífico seminario internacional o que lo seguiréis después a través de los vídeos. Bueno, primero agradecer a Cristina Flores y a la Universidad Nacional de San Marcos la invitación, una vez más, a participar en este seminario internacional en homenaje a ELA Dumbar. Como todos sabemos, Dumbar ha sido la primera historiadora profesional del Perú, pionera en la historia de la mujer, nada menos que en 1939, hace 80 años, publicó un texto, una investigación sobre la literatura femenina en la época colonial. Fijaros, sí, fue pionera de verdad del enfoque de género en la literatura y la historia de la literatura. Con todo, hay que recordar en el año 2022 que todavía sigue pendiente la reivindicación social e historiográfica de que la igualdad de género esté en la escritura de la historia de la humanidad. Falta mucho recorrido para conseguirlo. Sin embargo, la historia se mueve y se ha movido mucho últimamente en la dirección de favorecer los derechos de la mujer, como sabemos. En el siglo XXI hemos visto nacer unos nuevos movimientos sociales de una enorme fuerza e impacto social, político, cultural, protagonizado primero por jóvenes y después por mujeres. Por jóvenes el movimiento de los indignados, como ya sabemos, que se inició en el norte de África en el año 2011 y se extendió a Europa, América y al resto de los continentes y que todavía ahora, una década después, está vivo en América Latina. La última expresión de ese movimiento generacional de los indignados justamente se dio en el año 2020 en Perú, como bien sabéis vosotros. Pero ahora, de alguna forma, el movimiento de las mujeres por sus derechos ha sustituido, o si queréis más claramente, se ha solapado sobre el movimiento juvenil tan fuerte en el siglo XXI. Me refiero a lo que las historiadoras de la mujer llaman la tercera ola, entendiendo que la primera ola fue el sufragismo, la segunda ola los movimientos de los años feministas de los años 70 y esto sería la tercera ola, protagonizada por mujeres jóvenes, millenials, portadoras de nuevos tipos de feminismo, que se organizan, como casi todo lo nuevo, en el ámbito social, político, cultural, a través de las redes, en internet. Es decir, expresión de lo que yo llamaría, sin duda, edad de oro del movimiento feminista de masas sería el 8M global, el movimiento My2 en Estados Unidos y ahora mismo, por ejemplo, la lucha de las mujeres en Irán contra el régimen de los ayatolas. Bueno, en Irán se ve muy claro algo que ya resultaba evidente, por ejemplo, en Chile, etcétera, y en España, desde luego, hablando de las consecuencias políticas de estos movimientos sociales, juveniles, hoy, de estos movimientos sociales femeninos. Y es que en Irán, la movilización de las mujeres es factor de cambio fundamental para entender lo que está pasando en este país asiático. Y eso es una nota distintiva, si acaso todavía más clara en el caso de las mujeres que en el caso de los jóvenes indignados. Es decir, estamos hablando de nuevos movimientos sociales de ámbito global con una gran influencia en la historia inmediata de los continentes y de los países. Hoy mismo, que estamos aquí hablando de la expresión pública de este movimiento global de las mujeres, hoy, 25 de noviembre, pues se están organizando, en algunos países seguramente ya se hicieron manifestaciones, como son todas las manifestaciones por los derechos de la mujer hoy en día, masivas en todo el mundo, a causa de la declaración del 25N como día internacional contra la violencia de género. Hablo de esto, de la historia inmediata, para volver al terreno de la historia que nosotros hacemos, de la historia profesional. Y ahí estamos viviendo, lo digo con pena, pero también es lógico, tiene su lógica, un decalaje muy evidente entre la historia que se hace y la historia que se escribe. Yo creo, autocríticamente, que autocríticamente debemos reconocer que los historiadores y las historiadoras, por este orden, no estamos a la altura de lo que los tiempos nos exige. Es decir, impulsar la investigación de género en la historia y en la historiografía. Estudiar el papel de la mujer en el devenir de los tiempos, para acomodarnos al papel de la mujer hoy en día en la historia que estamos viviendo. Para no ser menos, siempre la historia profesional avanzó partiendo de los retos del presente. Y el reto mayor en este siglo XXI para los historiadores de profesión es llevar con más fuerza y de una manera diferente a como se ha llevado hasta ahora, el enfoque de género a la escritura de la historia. Necesitamos conocer el papel de la mujer en la historia y en la historiografía para comprender el presente. Y nos quejamos, por tanto, de un desfase que se da pese al esfuerzo durante los últimos 50 años de las historiadoras feministas de los años 70, de las pioneras, no como la de un bar, sino como otras, por ejemplo, Cristina Segura en España, que es nuestra área académica, que desde los años 70 vienen trabajando por introducir el enfoque de género en la escritura de la historia. Pese a ese esfuerzo no hemos logrado poner el enfoque de género en la historia a la altura de lo que hoy es el enfoque de género en la sociedad, en la política y en la cultura. Y eso solo tiene solución de una manera. Es decir, implicándonos todos, las mujeres y los hombres, el conjunto de los historiadores, en llevar el enfoque de género a la escritura de la historia. Nosotros hemos hecho, estamos haciendo los deberes, hablo como director y fundador de la red académica internacional Historia y Debate. En el año 1993 celebramos el primer congreso internacional y dedicamos un apartado a la historia de las mujeres. Bueno, eso parece que no es nada nuevo. Bueno, hace 30 años sí lo era. Era raro, incluso. Y hoy en día sigue siendo raro en muchos congresos donde se tratan muchos temas. No es el caso de este seminario internacional, pero de muchos otros en diferentes ámbitos historiográficos que no hay un apartado al menos a la historia de la mujer. En 1996, la pionera que ya he nombrado, Cristina Segura, organizó en la Universidad Complutente una mesa redonda bajo el título de la historia de las mujeres en el nuevo paradigma de la historia. Empezábamos con ese tema en Historia y Debate de la transición de la historia del siglo XX y al siglo XXI y hablábamos de los nuevos y los viejos paradigmas en el escenario historiográfico de aquel momento. La historia de las mujeres en el nuevo paradigma de la historia. En 1996, tres años después, celebramos en Santiago de Compostela, como siempre, el tercer Congreso Internacional de Historia y Debate y dedicamos una mesa redonda a hablar de lo siguiente Hombres y mujeres Historia Común que también era un título rompedor, pienso y que extrañó un poco tanto entre los historiadores de formación, diríamos, patriarcal como incluso en las colegas feministas que participaron, obviamente, en la mesa redonda. Lo que queríamos es hacer énfasis en que en la historia de género los géneros hay que estudiarlos interrelacionadamente. Entre el año del segundo Congreso en 1999 y el año 2001 celebramos una macroencuesta internacional que algunos seguro que participaste sobre todo a los más veteranos quiero decir que era sobre el estado de la historia sobre el estado de nuestra disciplina en el mundo. Y hacíamos entre muchas preguntas que había que responder hacíamos una que era una propuesta de ampliar la definición de historia de Mark Bloch que decía que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo a esta definición la historia de la ciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo y en el medio natural. Y nos llevamos una agradable sorpresa a comprobar que 74% de los que cubrieron esas encuestas lo hicieron favorablemente en cuanto a esta ampliación de la definición de historia bueno de la escuela de Anales pero que se puede generalizar a lo que era la historiografía renovadora en el siglo XX. En el año 2005 en Quito invitado por la Universidad Andina Simón Bolívar tiene una conferencia inaugural y un congreso de historia de la educación con el siguiente título el nuevo concepto de la historia como ciencia donde entre otras cosas y en primer lugar introducía esto que estaba que habíamos puesto en la pregunta de la encuesta internacional sobre el estado de la historia es decir el tema de cambiar el concepto científico y la historia de manera que los sujetos no solamente fueran los hombres sino también las mujeres otra vez los hombres y las mujeres la historia es de los hombres y de las mujeres en el año 2015 siguiendo esta misma línea de trabajo análisis e intervención historiográfico en Oviedo en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos dicté una conferencia sobre el papel de las mujeres en la historiografía global y por último por penúltimo porque lo último es lo que vamos a decir hoy aquí pues si en penúltimo lugar hablamos queríamos hablar sobre eso el papel de las mujeres o hablamos de en la historiografía global en el año 2015 eso fue lo anterior bueno durante la pandemia en el 2021 aproveché el confinamiento para dar un curso por de vídeos breves en internet sobre qué es la historia de metodología historiografía teoría de la historia relación con la sociedad etcétera y el episodio número 35 estuvo dedicado a la cuestión del género un poco repasando todas las propuestas anteriores y actualizándolos al año 2021 con eso quiero decir que nuestra preocupación por el presente y el futuro de la historia como disciplina como veis está muy vinculada al resolver el problema de introducir de una manera más definitiva y más general el enfoque de género en los estudios y la investigación y la enseñanza de la historia ¿cuál es la situación hoy? porque claro llevamos con este tema pues 30 años bueno no solo trabajábamos sobre esto sino sobre otras muchas cosas la mayor parte de mi trabajo ya a título individual sobre historia medieval como ya sabéis ¿cuál es hoy en día el balance que podemos hacer en la medida que todas estas aportaciones pues se van haciendo y van evolucionando al calor de cómo avanza la sociedad por un lado y cómo avanza nuestra disciplina por otro ¿qué balance podemos hacer hoy en el año 2022? pues bueno hubo avances hubo retrasos que permanecen y hubo retrocesos o peligro de retroceso los avances son muy evidentes y hay que empezar siempre por la parte llena del vaso si los estudios de género se han consolidado enormemente y se han transformado esa preocupación sobre el género pues ha llegado a las instituciones hay políticas públicas para favorecer los estudios de género también en el campo histórico lo cual eso ha ayudado bastante a que en las comunidades de historiadores haya en general ahora mayor sensibilidad hacia la historia a las mujeres y los estudios de género que lo había pues hace 10 20 o 30 años también pienso por el relevo generacional porque claro hoy la comunidad de historiadores pues se ha rejuvenecido enormemente por razones de recambio naturalmente biológico y eso nos ayuda porque las historiadoras y los historiadores más jóvenes en principio sobre todo ellas pero también ellos creo yo pues son más sensibles y han sido educados ya muchas veces desde luego en la propia universidad incluso antes con con pues con criterios de igualdad de género entonces en ese sentido el balance es bueno pero sinceramente sigue pendiente lo que planteábamos en la universidad complutense de Madrid en el año 1996 es decir que si no cambia el concepto general de historia el enfoque de género no avanzará más que lo que es hoy en día o sea una especialidad académica bienvenida absolutamente necesaria pero insuficiente para colocar el factor mujer en el centro de la definición de historia yo en aquel momento animaba a mis colegas feministas e historiadoras a que interviniera en el debate historiográfico general a que interviniera aún más en el debate historiográfico general para cambiar el concepto de historia el concepto de historia ha cambiado en gran medida pensemos solo en la introducción del paradigma digital y en otros muchos avances que ha habido pero no tanto en esto porque aquí la resistencia igual que hay una resistencia social a los criterios de género hay una resistencia académica a los criterios de género que todavía está ahí o bien porque no hemos sabido no hablo de las colegas feministas sino los colegas que tenemos una visión progresista de la sociedad y del mundo quizá no hemos sabido hacer suficiente hincapié en la importancia del enfoque de género o simplemente aún teniéndolo claro y asumiendolo como algo beneficioso para nuestra disciplina simplemente no lo hemos puesto en práctica porque la cuestión es esta o la historia de las mujeres va más allá de una especialidad académica o siempre permanecerá marginal una marginación una marginación relativa como una especialidad académica y hoy es más necesario que nunca llevar el enfoque de género a la historia y la historiografía porque claro como historiadores sabemos muy bien que la sociedad que el contexto influye en el texto y que la sociedad influye en la academia y la sociedad evoluciona desde la caída del muro de Berlín de una manera muy acelerada en todos los ámbitos también en este ámbito del sujeto social que antes eran los trabajadores ahora después los jóvenes y ahora son las mujeres entonces esta influencia de la sociedad sobre la academia y concretamente sobre la academia historiográfica que es lo que nos interesa pues es positiva porque el feminismo hoy pues impregna pues las instituciones no solo la sociedad o una buena parte de la sociedad sino las instituciones y también pues los movimientos sociales estos a los que hacía referencia anteriormente pues generan conciencia no solamente entre sus participantes la inmensa mayoría de mujeres sino también en el conjunto de la población pero también hay una influencia negativa y es que conforme ha ido avanzando el feminismo en las instituciones en la conciencia de la gente en la política etcétera se ha generado una reacción antifeminista muy fuerte que a veces se presenta solapadamente sobre todo en el mundo académico y a veces de manera manifiesta digamos que la peor manera en que se manifiesta este antifeminismo en el ámbito social desde luego es la violencia de género y los feminicidios lo digo no por ser macabro sino porque es un problema real y porque además le explica la importancia que yo creo que tiene la presencia del enfoque de género en el mundo que vivimos y también debería tener en la historia que nosotros escribimos en fin haciendo historia inmediata podríamos decir que los avances históricos por los derechos de los derechos de la mujer han provocado esta reacción ultraconservadora a la que me refería que no solo tiene que ver con las cuestiones de género pero mucho que ver tiene mucho que ver con las cuestiones de género pero no solamente hay otros factores que lo explican la cuestión es que esta reacción ultraconservadora nos hace pensar por primera vez en décadas que los derechos adquiridos se pueden perder el choque mayor que yo he visto en este sentido es la anulación del derecho al aborto en los Estados Unidos de América por parte de unos jueces ultraconservadores y el efecto el impacto que eso causó en el movimiento democrático en favor de la mujer que es muy poderoso en los Estados Unidos y además que provocó esto está en todas las crónicas que se están haciendo en las últimas elecciones en Estados Unidos pues una reacción de los demócratas que dejó pues en mucho menos de lo que se pensaba el impulso del señor Trump para llevar a la ultraderecha o mantener o ampliar la presencia de la ultraderecha en las instituciones parlamentarias en Estados Unidos por lo tanto si eso pasó en Estados Unidos puede pasar en muchos otros países porque el ascenso de la extrema derecha es general por lo menos en el mundo occidental claro yo me pregunto bueno si eso siguiera así que no va a seguir pensamos pues yo me pregunto si tendremos que volver también los historiadores hacia atrás y para hacer para hacer y hacer de nuevo una historia sin mujeres como hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo en fin lo que podemos aportar para contrarrestar estos peligros para resolver el retraso que tenemos en la academia historiográfica para asumir los criterios de género para consolidar los avances históricos de la lucha por los derechos de la mujer que podemos hacer desde el campo de la historia bueno yo como sabéis llevo mucho tiempo trabajando sobre ese tema y resumiría y actualizaría nuestras proposiciones en cuatro en cuatro cuestiones en cinco en cinco cuestiones que me parecen importantes para tener una para lograr una historiografía más feminista por lo tanto más justa y más real la primera lo decíamos en uno de los trabajos anteriores cuando hablábamos de un nuevo paradigma historiográfico que insistir en que el nuevo paradigma de la historia será feminista o no o no será y tenemos que plantearnos impregnar el conjunto de la historia que se escribe de la historiografía de los criterios de de género a lo largo de todo este siglo XXI de la misma manera que la historia social impregnó toda la historia renovadora que se hizo en el siglo pasado ese es el punto de comparación principal para las tareas de los historiadores avanzados en el siglo XXI en segundo lugar cuando hablamos de hacer una historia de hombres y mujeres es insistir en ese carácter relacionar que tiene que ver con que la historia de las mujeres vaya más allá de una especialidad que hay que mantener vaya más allá de tratar por separado la mujer en la historia en lugar de al mismo tiempo que se hace eso tratar el papel del hombre y de la mujer en la historia es decir una historia relacional dialéctica compartida o divergente según el momento según el tema el debate con frecuencia va a ser necesario pero para eso hay que equilibrar el debate y hacer algo que curiosamente está sin hacer así como hay estudios de la masculinidad en otras ciencias sociales no las hay en historia hay que hay que hacer al mismo tiempo que los estudios sobre la mujer estudios sobre el hombre sobre la masculinidad es decir el hombre en relación en definitiva con la mujer el hombre en definitiva desde el punto de vista de su propio género la masculinidad y desde luego dentro de los estudios históricos de la masculinidad estudiar la historia del machismo que curiosamente está sin hacer lo cual demuestra hasta que punto es necesario equilibrar el estudio de los géneros sabiendo siempre que estamos hablando sin demasiadas diferencias entre las épocas históricas de un género dominante y un género más dominado que fue el género de la mujer eso que lo que lo hemos hecho también para el caso de las clases dirigentes y de las clases dominadas o subalterna hay que hacerlo también para al hablar de la historia del género dominante y de los géneros dominados a lo largo a lo largo de los de los tiempos decíamos ir más allá de la de la especialidad de la historia de las mujeres yo diría que la historia de las mujeres es otra manera de decirlo tiene que ser transversal respecto de las especialidades de las diferentes especialidades y temáticas históricas algunos dirán bueno esto ya se hace es decir que en la historia antigua medieval moderna contemporánea colonial etcétera prehistoria y todo eso ya hay mujeres historiadoras feministas que estudian el tema el papel de la mujer en la historia pero es que hay que ir más allá hay que ser mucho más ambiciosos en el sentido y en ese sentido claro hay muchísimo trabajo por hacer y es necesario no solo algunas mujeres feministas sino todas las mujeres y es necesario no solo las mujeres sino todos los hombres que quieran hacer avanzar nuestra disciplina que quieran que nuestra disciplina avance al ritmo que avanza la historia inmediata yo trabajo porque en rigor el dominio patriarcal de los enfoques patriarcales de una manera voluntaria o involuntaria a lo largo de la historia pues ha llenado las bibliotecas de libros que en muchos casos hay que revisitar hay que revisitar los diferentes hechos históricos épocas históricas procesos históricos hay que revisitarlos desde el punto de vista de una óptica de género que en algunos casos puede ser relevante y en otros casos puede hacernos cambiar las conclusiones que pudimos haber llegado en determinados momentos en cualquier caso es imprescindible porque es una parte de la población que está muy poca representada en la historia que se escribe eso lo decíamos de las clases populares en el siglo pasado y voy a decirle de los géneros dominados en el siglo XXI a lo largo de la historia yo voy a explicaros una experiencia ahora estoy terminando una investigación bastante profusa en el Obispado de Mondoñedo desde el punto de vista social mental etcétera y estudiando la familia de un líder militar de los irmandiños me encuentro con su mujer y resulta que la historia no solamente de su mujer sino de su familia de las mujeres de cuatro generaciones y de su familia en sus conflictivas relaciones con el cabildo catedralicio y con la iglesia de Mondoñedo es mucho más interesante y está mucho mejor documentada que la propia historia familiar del líder irmandiño Fernández Díaz Díaz Tenseiro que en sí mismo pues bueno claro juega un papel relevante en la historia de la mayor revuelta social que hubo en Galicia en la historia de Galicia y que hubo incluso en la Europa de ese tiempo la segunda mitad del siglo XV muchas veces si tiramos del hilo nos vamos a encontrar muchas cosas cuando cambiamos el enfoque de la lupa del hombre a la mujer y resulta que puede ser la mujer historiográficamente más interesante que el marido que es por él es porque hemos llegado a esa familia yo lo que aconsejo es aplicar siempre un enfoque de género cuando lo requiera el tema cuando la fuente lo permita o incluso como en este caso al que acabo de hacer referencia cuando la gente la fuente lo provoque eso sería la manera de contribuir desde el punto de vista del conjunto de los historiadores a que el enfoque de género aparte de saber más sobre el papel de la mujer en la historia nos permita saber más y mejor sobre la historia que estudiamos en su en su en su en su conjunto bueno en cuarto lugar yo creo que hablamos primero del papel de la mujer en la historia después del papel del género en la historia lo cual en principio tendría que incluir al hombre también cosa que no siempre se hizo o simplemente no se hizo y hoy en el siglo XXI un poco otra nos encontramos con otra cuestión que surge de la de la realidad inmediata y es la además de 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 ser el siglo XXI la edad de oro de los movimientos sociales de jóvenes de los movimientos sociales de mujeres también lo es la edad de oro de los movimientos sociales vinculados a lo que se llaman las sexualidades periféricas y eso sí que está casi sin estudiar en la historia es decir me refiero a todo el espacio LGBTI es decir lesbianas gays bisexuales transsexuales intersexuales intersexuales y otras opciones sexuales minoritarias que también que hoy se descubren se manifiestan públicamente organizan el día del orgullo en Madrid una vez al año que se transforma en la manifestación pública tanto más importante que los últimos ochos de marzo tanto más importante que los últimos ochos de marzo como aquellas manifestaciones del año 11 del movimiento de los indignados eso son digamos opciones sexuales minoritarias que no son exactamente el tema del género masculino y el género femenino sino que es algo más complejo y que hay que estudiar en la historia también y eso sí que está muy sin hacer pero no sólo como un tema nuevo de investigación sino también hay que estudiar estos géneros mixtos y complejos de vivir la sexualidad hay que estudiar en relación con la historia general por ejemplo está sin hacer cómo influye la homosexualidad de Enrique IV de Castilla en la guerra civil con la nobleza de Castilla entre el año 1465 en 1468 está ahí están las crónicas pero yo no conozco un estudio mejor existe y no lo conozco pero desde luego se sabría un estudio a fondo sobre cómo el tema de lo que de lo que se llamó la impotencia malamente la impotencia de Enrique IV pudo influir en la guerra civil por la corona de Castilla entre el rey Enrique y la nobleza de Castilla que levantaba la bandera de su hermano Alfonso bien por ahí queda todo por hacer también por último yo creo que espero haberos convencido de que la historia de que la historia de los géneros tiene que ser es debe ser parte indispensable de una escritura de la historia que se considere científica porque es una parte de la realidad histórica pero que se y sobre todo global porque claro todos tenemos en la cabeza que el hecho objetivo cuantitativo de que la mitad de la población del planeta tierra son mujeres por hablar de un número de referencia teórico pero que más o menos nos lleva a la conclusión de que una historia que donde entran las mujeres es una historia que está científicamente mal hecha porque queda buena parte de la la mitad de la población prácticamente fuera siempre claro con el pretexto de que no hay fuentes no hay fuentes para mil cosas y todo se investiga es decir porque para eso hemos sido formados como historiadores y tenemos mucha experiencia ya sobre todo los medievalistas en estudiar con pocas fuentes y sacar unas conclusiones yo pienso que en general muy acertadas se trata de afinar naturalmente en la en la metodología por lo tanto el tema es que hay que estudiar por realismo el papel de los géneros en la en la historia que es una parte sustancial de del sujeto social y político y cultural lo que queráis pero es que además hay una segunda razón de carácter cualitativo si acaso más importante y es que el género no digamos las opciones sexuales minoritarias ha estado discriminada a lo largo de la historia en todas las sociedades prácticamente en unos casos más en otros menos en momentos más en otros menos y el historiador debe privilegiar el estudio de 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 los sectores sociales que están menos representadas en las historias oficiales que están incluso menos representadas en las fuentes por ética entonces los que hacemos una historiografía de valores no podemos reducir la historia a los reyes y las élites tenemos que hacer una historia de conjunto de la sociedad bueno y hacemos una historia social y hacemos una historia donde las clases populares están presentes también pero tampoco podemos si acaso con más motivo hacer una historia solamente donde el protagonismo sea masculino y sobre todo cuando el protagonismo es patriarcal que lo es muchas veces porque naturalmente el hombre es el género dominante por lo tanto para contrarrestar eso el historiador debe hacer sea hombre sea mujer sea más o menos feminista debe hacer historia de las mujeres debe aplicar el enfoque de género a todas sus investigaciones además de entrar a formar parte con más energía hombres sobre todo hombres jóvenes de la especialidad de la historia de las mujeres hasta hoy en día muy mayoritariamente ejercida por mujeres lo cual ya es indicativo que tenemos un problema porque tenemos una sociedad donde se procura llevar a la práctica la igualdad de género pero nosotros no practicamos esa igualdad de género a la hora de escribir la historia eso son nuestras perspectivas estos son nuestros objetivos para el debate y para llevarlo a la práctica nada más muchas gracias por vuestra atención análisis del pasado pues para un futuro de hombres y mujeres libres y plenamente realizadas viva el Perú muchas gracias por su exposición doctor barro muy interesante el tema del género que está en coma y y Gracias.